Muy buenos días. ¿Qué le ha pasado al señor Gabriel Rufián? Vaya por Dios, que resulta que le han bloqueado en Twitter. Y le ha bloqueado un famoso presidente español. Alguien dirá, ¿José María Aznar retiene Twitter? ¿Felipe González? ¿Mariano Rajoy? ¿José Luis Rodríguez de Papero? Pues no, no es ninguno de ellos. Es un presidente, digamos, más a andar por casa. No, Miguel Ángel Revilla tampoco es. Es ni más ni menos que don José Luis Gil, actor de dos series míticas de la televisión en España, de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, don Juan Cuesta y don Enrique Pastor, concejal de juventud y tiempo libre. Pues el señor José Luis Gil, harto de leer porque se las encontraba cada dos por tres los disparates del señor Rufián, ha optado por algo preventivo, que es un bloqueo antes de tener que seguir leyendo las andeces y las bobadas del señor Gabriel Rufián. Así que nada, Rufián, estás despedido. De Twitter, del Twitter, del señor José Luis Gil. Muy buenos días y que tengamos ustedes un feliz sábado.